Comunidad Trainer, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Muchas veces nos preguntaron, ¿qué puedo tomar antes y después de los entrenamientos? De eso trata el video de hoy. Le vamos a enseñar un licuado que puedes consumirlo antes. Te recomiendo una hora antes aproximadamente y después del entrenamiento. Lo más pronto que puedas después de entrenar. Los ingredientes que tiene este licuado son los siguientes. Primero está un yogur bajo en grasa. Personalmente me gusta consumir todo lo que es probióticos. Pues te ayuda a regular lo que es la flora intestinal, mejorar, estimular el sistema inmunológico. Recuerden chicos, si interiormente se encuentran bien, se encuentran saludables, eso se va a ver reflejado en los resultados. Así que asegúrese de consumir de forma selectiva buenos alimentos, ¿ok? Entonces chicos, un probiótico, cualquiera de su preferencia. Otro ingrediente que utilizaremos es el chocolate, ¿ok? También coco rallado, unos 30 gramos de coco rallado y un scoop de whey protein o también conocido como suero de leche. Bien, en este caso el yogur sabe a fresa y la whey sabe a vainilla. Esa combinación va a hacer que sepa delicioso este licuado. Chicos, ahora que abren los ingredientes, empecemos con la preparación. Empezaremos echando el yogur, ¿ok? 300 mililitros es lo que vamos a utilizar para este licuado. Seguidamente, lo que es el coco rallado. 30 gramos de coco rallado. La proteína. Un scoop está bien, chicos. Seguidamente, el sublegne. Esto le va a dar un sabor excelente a este licuado. Y aparentemente, va a ayudar a complementar lo que son las necesidades proteicas. Pues también tiene proteína esto, ¿ya? Vamos acá a cortar el trozo, así. Y para finalizar, el agua al gusto. Y para finalizar, vamos a cortar el trozo. Vamos acá. Vamos acá. Bien, ahora sí. Al licuarlo. Usualmente, uno de los problemas con uno va a entrenar, es decir, bajo en energía. Este licuado, si lo he tomado, si lo he consumido una hora antes, te va a aumentar tus niveles de energía. Y también después de entrenar fundamental la nutrición, este licuado va a cumplir excelentemente con esta función. Ahora sí, ya está casi listo. Una vez aseguran que ya está bien licuado, ahora sí, a consumirlo, chicos. Como pueden ver, es muy fácil de prepararlo. Bien, ahora sí, a probarlo. Realmente salió delicioso. Para más recetas, les invito a suscribirse si es que aún no lo han hecho. El botón se encuentra en la parte inferior del video. Dale like, compártelo con todos tus amigos que se vienen muchísimos más videos. Nos vemos en el siguiente. Chao, cuídense.